Los bartenders y meseros deberían compartir sus propinas con otros empleados. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos hizo un anuncio con respecto a las reglamentaciones de propinas en diciembre. Bajo la nueva regla propuesta, los lugares de trabajo tendrían la libertad de permitir compartir propinas entre los empleados. La propuesta ayudaría a disminuir las disparidades salariales entre los trabajadores que reciben propinas y los que no reciben propinas. La propuesta solo se aplica cuando los empleadores pagan un sueldo mínimo completo y no reciben crédito por propina. Lauren Thompson ha sido bartender durante 14 años y se está postulando en la Escuela de Arte. Es mi dinero duramente ganado que debería decidir dónde debería ir, dijo Thompson. Después de recibir comentarios públicos, el Departamento de Trabajo tiene la intención de publicar un análisis de costo-beneficio informado como parte de cualquier regla final. El periodo de comentarios finalizó el 5 de febrero. El Departamento revisará los comentarios que ha recibido.